El siglo XX ha visto como un país ha transformado al mundo y el Universal ha dado cuenta de ello. Del Palacio de Invierno a la Perestroika, la caída del Zar, las grandes purgas, la guerra patria, la lucha por el poder, Cuba, Afganistán y las grandes reformas de Mikhail Gorbachev. Haga suya esta obra sensacional suscribiéndose por un año a el Universal, el gran diario de México.